Empieza en derecha 6 Hola a todos y bienvenidos un día más en mi canal Continuamos con este rally de Polonia En su día 2 Tenemos que remontar Vamos a lo décimo tercero, vamos fatal Así que nada chicos Le vamos cogiendo un poquillo el truco A este asfalto Es un asfalto muy regaladizo Así que nada, venga vamos Empezamos en 3 2, 1 3, 2, 1 Dale Derecha 6 Se abre larga sobre rasante Y frena asfalto 50 Giro a la izquierda 1 Se abre, no atajes larga 160 No atajes derecha 2 En torno a bala 50 No atajes derecha 1 En torno a bala Para giro no atajes izquierda 1 Piedras resbala Y horquilla izquierda no atajes Derecha 3 E izquierda 3 Resbala Para giro no atajes derecha 3 Se abre larga 100 Giro no se ve derecha 4 Muy muy larga Se cierra 50 Recta Recta Salto Y salto Frena 30 Izquierda 6 30 Gira la izquierda 1 30 Izquierda 6 Muy larga 120 Derecha 5 Larga 80 Recta sobre cruce Para izquierda 5 Se cierra 4 Y derecha 6 Se abre 80 Izquierda 5 Larga Se cierra 3 Para derecha 5 Se abre Sobre rasante Para izquierda 5 Para derecha 4 Larga Se abre Sobre rasante 80 Izquierda 4 Larga Se cierra Salto 50 Rasante Y recta izquierda Se abre Izquierda 6 Sobre rasante 50 Rasante Salto Y derecha 4 Se abre Larga Sobre gran Sobre gran Salto 30 Gira la derecha 4 Muy larga 30 Izquierda 5 Larga Se cierra 3 120 Ojo Frena derecha 6 Para izquierda 6 Y giro No se ve Derecha 1 Se cierra Se abre Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Para derecha 6 Muy larga Se abre Sobre rasante 50 Derecha 5 Sobre salto Para izquierda 6 30 Derecha 6 Larga Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Se cierra Se cierra Pasa Cruce Se abre Larga Para izquierda 5 Para derecha 4 Sobre rasante Larga Para izquierda 6 Sobre rasante Se abre Sobre salto Para derecha 4 50 50 Frena Frena rasante Para giro A la izquierda 1 Asfalto 80 Izquierda 6 Sobre rasante Larga Se cierra Giro A la izquierda 1 Grava Y derecha Y derecha 5 Larga Para izquierda 5 Sobre bache Para derecha 6 Para izquierda 6 Muy muy larga Se abre Salto Sobre rasante Para derecha 6 Larga Para izquierda 6 Y no ataques Derecha 5 Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda 5 Larga Se cierra 4 50 Derecha 5 Muy muy larga Pasa Cruce Para izquierda 6 Sobre rasante Larga Para derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante 50 Izquierda 6 Para derecha 6 Para izquierda 6 140 Sobre baches Derecha 5 Salto Sobre rasante Se abre Sobre rasante Y salto largo Para a fondo Rasante Salto 50 Izquierda 4 Estrecha 80 A fondo Rasante Salto 100 Rasante recta 50 Derecha 5 Gira a la izquierda 4 Asfalto Asfalto Y derecha 6 Para meta Y paramos Bien hecho Muy bien Muy bien Hemos acabado la etapa Bien hecho Hemos terminado los primeros Vamos a ver Vamos a ver Por qué vamos a los decimos terceros En la clasificación general Esto nos coloca Nos coloca A ver Resultado de la etapa Nos coloca los terceros Muy bien Muy bien Muy bien Fenomenal Vale Le damos a continuar Y vamos a ver En qué posición Terminamos Este rally Porque esta es la última Etapa Es la cuarta etapa La segunda Del día 2 Lo he dicho A ver Qué tal se nos da Esta etapa Asfalto blando Es que Terita con el asfalto Blando Empezamos 9 kilómetros Aquí hay que Súper tranquilo De noche Madre mía Me he jugado El rally De noche Uff 5 4 3 2 1 Dale Recta Rasante 50 Derecha 6 Para izquierda 6 Sobre rasante Muy larga 60 Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sobre rasante Ojo Frena Sigue a la derecha 50 Giro a la izquierda 1 No se ve 120 Rasante Recta 50 Sigue a la izquierda Sobre salto Y sigue a la derecha Y sigue a la derecha Para ojo Izquierda 6 Larga Sobre salto Se cierra 4 Para derecha 3 Larga Se abre Sobre rasante 80 Izquierda 6 Sobre rasante Muy larga Estrecha Derecha 4 Larga Se abre Sobre rasante 60 Derecha 6 Sigue a la izquierda 80 Ojo Rasante Gira a la izquierda 3 Larga 80 Derecha 6 Larga Se abre Salto Sobre rasante 30 Rasante Izquierda 5 Muy muy larga Sobre rasante 30 Derecha 5 Larga Se abre Sobre rasante Y a fondo Izquierda Sobre rasante 60 Firo a la izquierda 5 Sobre salto Para rasante Y derecha 6 Larga Se abre Sobre rasante E izquierda E izquierda Muy larga Se cierra 5 30 Derecha 4 Sobre rasante Estrecha 70 Y a izquierda 5 Se cierra Estrecha E izquierda 6 Sobre salto Para derecha Para derecha Larga Se cierra 3 Manajes Asfalto Ojo 30 Chicane Derecha 1 Entrada Izquierda Izquierda 2 50 Derecha 5 30 Giro A la izquierda 4 Se cierra Grava Para derecha 5 Para izquierda 6 120 120 Derecha 6 Sobre rasante Larga 50 Rasante Izquierda 5 Y derecha 6 Para izquierda 6 Larga Se cierra Sigue al centro 150 Derecha 6 Muy larga Se abre Sigue a la derecha Sobre gran salto Ojo 80 Sigue a la derecha Sobre salto Para izquierda 4 Sobre rasante Se cierra Para derecha 6 Se abre 30 Rasante Para derecha 4 Se abre Recta Izquierda Sobre rasante 50 Es que no se ve nada Sigue al centro Salto Sobre rasante 50 Izquierda 5 Larga Se cierra 3 Para derecha 5 Sobre rasante 30 Izquierda 6 Sobre salto 50 Sigue al centro Sobre salto Para izquierda 4 Se cierra Sobre badén Y 4 Derecha Larga Sobre rasante Bache Se abre 6 Sobre rasante Para rasante E izquierda 5 Larga 30 Derecha 6 Sigue a la derecha 70 70 Para izquierda 5 70 Recta Rasante Para izquierda 6 Derecha 6 Sobre salto 50 Izquierda 6 Sobre salto Sigue a la derecha 50 Izquierda 6 Sobre rasante Para derecha 5 Sobre rasante Para rasante E izquierda 6 Se abre Sigue al centro Salto Sobre rasante Y gran salto Para izquierda 6 50 Derecha 6 50 Recta Salto Y salto 50 Derecha 6 Se abre Larga Sobre rasante Y frenas Falto 50 Gira La izquierda 1 Se abre No atajes Larga 160 No atajes Derecha 2 En torno A bala 50 No atajes Derecha 1 En torno A bala Para giro No atajes Izquierda 1 Piedras Resbala Y horquilla Izquierda No atajes Derecha 3 Izquierda 3 Resbala No atajes Derecha 3 Se abre Larga 30 Meta 70 Y paramos Bueno Hemos quedado Los cuartos En esta etapa Espero que haya bastado Para ganar el campeonato Esperemos a la confirmación No creo No creo No creo No creo Porque Vale Aquí Los décimos Ay Los cuartos Porque poco No hemos quedado Por dos segundos Por un segundo y medio Nada chicos Le vamos a continuar Jolines Jolines Vale Prueba finalizada Hemos terminado Los cuartos A pesar de Todas las inclemencias Que se han Ido produciendo Hemos terminado Los cuartos Nada Muy complicado Muy complicado Vale Nos da Una recompensa Así que nada Lo dejamos por aquí Chicos Como veis Son Seis rallies Y llevamos ya cuatro Vamos los primeros Seguimos viendo Posiciones de campeonato Ahí estamos Vamos los primeros No voy a aventurar Nada Seguro que Seguro que Seguro que Tenemos muchas posibilidades De ganar Así que Nos vemos en la próxima Chicos Un saludo Hasta luego